Alerta. Shock Golan, ahora activado. Literal, estoy a punto de morir. 3, 2, 1... Golan, wake up. Tus servicios están necesarios. Este vato me va a matar. Es el único que puede llegar hasta acá. Me han acabado las flechas. Hay que dar vueltas y vueltas. No hace nada de daño. Vamos a matar. Bueno, voy a bajar toda la vida como sea que pueda. Voy a tener que cubrirme más para acá. Porque esta cosa hace daño de Aria. Me mató. Órale, ¿por qué no con cristales? Cambio de arma. Cambio de arma. No. ¿Sabes qué pasa? Se trabó esta chon. Se trabó esta cosa, güey. Qué asco. Ya, mátame de una vez. Ay, se trabó esta chon. Ay, se trabó esta chon. Pinche juego de cagada, güey. No pude hacer mis armas O sea Che juego Se pasó de lanza El juego ahí Si no lo puedo pasar Pues ya Ahí se queda Che perro me bajó dos de vida Es que lo que da huevo Es ir aquí pasando por todos estos vatos Necesito tener la máxima vida Contra el dron Porque el dron es el problema Estos pinches perros ¿Por qué escucha otro? Que era un bug Es que aquí el problema son los soldados Tres Seis Tres Cuatro Ok Si no lo puedo pasar Si no lo puedo pasar Ya no le sigo más Si se va a morir Pero si va a morir O sea Ese bug Literal me arruinó la partida Oye esta parte Hay que ver si pasa hasta allá No le sigo más No le sigo más Ahí vienen más Qué puntería Como dije, sí no le puedo pasar Sí va a morir, pero el vato se tuvo que trabar Aquí hay dos, eh Creo que aquí el código es el mismo, no sé Ese es el dron que vive No me hace muer y muer y no se muere No motor No Sí, 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 lo que te digas No me hace muer y no se muer Casi me daba un golpe Deja más lejos Ah, no tengo cargada la esta Es que otra vez me mató esa cosa, estaba cerquita Ay, bueno Es como munición Me falta poquito Me alejo Creo que hay munición por estos lados Si no estoy perdidísimo Deja, busco por acá arriba Ya cargó No hay munición No hay munición Voy a quedarme aquí, literal No hay munición Uy, uy, si me mato Si huevo es pilladoso Ahí está, ¿dónde estás? Creo que es mala idea, ¿eh? Lanzas dos segundos, sí, ahí está Muerto, por fin Eso nunca pasó ¿Cuál terminal? Yo no veo ningún terminal, ¿es ese que está ahí? Ok, sí, es ese Pues es así, ¿no? Algo así Ahí está Por fin lo pasé Si no era así Por lo menos la pasé Pues este es Solamente para venderlo Cuesta $2.60 Bueno, por lo menos pasó la misión, gracias Ah, eso fue cerca No esperaba que nos hubiera intentado embuscar ¿Embuscar? Ellos intentaron, murieron Sí, el embusco falló Pero nuestro objetivo principal falló también Drones Los drones son parte del sistema automático de seguridad Hay bastante de ellos en el bar En el bar Ellos pueden identificar a todos Y si algo no funciona A su programación Ellos levantan el alarme Y ejecutan el ataque ¿Qué es lo que pasa? Ok ¿Hopps? El viejo amigo Minikin William Hopps Está escondiendo en los docks Está evadiendo Zombios y soldados Él es un gran ingeniero Tiene buenas herramientas Y podríamos usar a alguien como eso En nuestra base ¿Humano no mejorado? Hey, somos humanos también ¿Entonces qué es el problema con Unenhanceded? Ah, lo he dicho Teoritariamente no hay razón para Hopps esconderse de soldados He's not an escaped experiment And what we have in common is that soldiers see us as freaks We're experiments that should be put inside the freezer You Me Poor Minikin Belick's an experiment too? Dr. Belick There's a difference Feel free to ask him why he joined us What were you doing before you started working for Wagner? You won't leave this alone will you? Listen There's nothing to talk about Huh Yeah, they did a lot of things to you but your core it's still your own personality You were formed by your childhood by your experiences by everything before you became an experiment but me I don't have anything like that there's nothing to talk about Not the girl That asshole tried to wipe my memory He done that to you too? No You don't understand I was born on board My first memories Wagner He was the first and the only real human I've ever talked with for a very long time I didn't have an education I had simulations and virtual reality and I was listening to his blathering I don't want to talk about it We need to focus on what's important No te creo ¿Podemos hablar con este vato? ¿Por qué otro ingeniero ayuda? Minitin needs another engineer and tools You look Bill Hopps Ask the net Minitin needs another engineer You look Bill Hopps Ask the net Ask the net Stravzweger Yes, yes, yes It seems that the mutant who attacked you is a prototype number 511 God name Hammerhead Prototype ¿En serio? We're not experimenting with only normal pure clones We were trying to enhance the abilities of the clones with various mutations and splicing Our goal was to create ultimate workers and soldiers We needed zones for a successful colonization but Professor Wagner was always trying various bizarre combinations He really liked monsters So why did you help Wagner Yeah You don't understand My dream was to reach perfection The human body It's so limited and flimsy When we started our journey from Earth it was an opportunity I was hoping that we'll improve a humans and that the colonization will be successful I hoped we would create something wonderful on Tao City and Wagner He concentrated on soldiers power personal might He was making monsters and eventually he came one and he almost dragged me down with him Why did you join us? Uniste a nosotras The most simple answer I honestly admit that survival was one of the factors Maybe the soldiers would just lock me up But who knows And they would probably pick me as a scapegoat for all of Wagner's atrocities If the net succeeds There's still a chance to go on to reach my dreams on Tao City And there was also you You? What? You joined because of me? How to say I worked on you I poured so much of my time and hopes into your enhancements You didn't know In the hindsight Not much good came from our research You're one of the few examples of things that we made right And I would hate to see you executed or taken apart by some stupid amateur who wants to see how you work Sorry I'm not usually so emotional We'll talk about it later Danette told me she was born on board Raised by Wagner Yes This is true Her existence came as a surprise Wagner's personal toy clone projects were usually meant to make a more nightmarish monster Tell me more I don't know much more There's one detail you should probably know but you'll have to promise you won't tell her about it It's nothing bad but she would be annoyed Not gonna tell her I ran a gene scan on her hair I don't know how he got the material but Heinrich used the genome that must have originated from his own daughter Don't tell her He's awesome She does not know about you And I think for all her old fascination with her father's research she really hates him more than anything Wagner for a dad That sucks Won't tell her I don't understand but I'm going to go avanzando No? Gracias Nueva misión Digamos que el patrón es 1 2 3 4 5 6 u 8 misiones más todavía Si cuento bien como unas 8 me imagino que voy a llegar hasta acá como por este lado ¿Por qué no se escucha? Qué raro No se escucha adentro de aquí Aquí ya no se escucha creo que casi nada Dificultad medio ¿Cuánto dinero tengo, hermano? ¿Cómo se va? Perdón, tú no eres Era este Está bien caras 29.000 También hay caras No sé si guardar o mejor compro otra cosa quedado No se resulta No